Hay personas que creen que si repetimos las historias muchas veces, se hacen realidad. Nos convierten en lo que somos. Y eso da miedo. Que te jodan. ¿Quieres ver una casa encantada? Unos chicos desaparecieron y por eso la cerraron. Vale, ya está vista. Nos vamos. Menudo gallina. ¿Qué es eso? Un libro de historias de miedo. Cuéntame una historia. ¿Qué ha pasado? Tommy ha desaparecido. Su nombre sale en el libro. Es imposible que tenga algo que ver, ¿verdad? ¿Y si lo que pasa en el libro es exactamente lo que pasa en la realidad? ¡Ay, Dios! ¡Hogi! ¡Estela! Sales en la siguiente historia. Lo estamos leyendo ahora mismo. Hay un cadáver que busca el dedo que le falta. ¿Quién tiene mi dedo? Me temo que hemos despertado algo. No teníais que haber cogido el libro. ¡Tenemos que pararlo! ¡Muera de aquí! ¡Muera de aquí! El libro de Sarah Bellows. Las historias se escriben solas y luego cobran vida. Creo que ya viene. ¡Muera de aquí! El libro de Sarah Bellows Escolar como el libro de ¡No! Gracias por ver el video.